Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta Creció, se convirtió en un arbusto Y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas Dijo también ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina Hasta que fermentó toda la masa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos entonces aquí nosotros nos encontramos con la palabra del Señor Estamos con el Evangelio de San Lucas capítulo 13 del 18 al 21 Bueno ¿Qué es lo que encontramos aquí? Jesús que nos hace la pregunta ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué se parece? Y nos va a ir comparando con estas parábolas Pero ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? Maraña de la cristiano Maraña de la alter Christi Y ahí ya lleva los padres de la iglesia ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Y nos da el primer ejemplo Se parece un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta Creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas Entonces aquí ese grano de mostaza Tan pequeñito queridos amigos Grano de mostaza Lo que nosotros damos Es tan pequeño queridos amigos Pero sin embargo después una vez que crece Ese reino de Dios dice que se convierte en un arbusto Y después incluso los pájaros vienen y se cobijan allí Yo pienso que lo que Jesús aquí nos está diciendo Y nos está dejando como ejemplo Es demasiado claro y es demasiado simple también ¿Verdad? Porque nos está diciendo que Lo único que tenemos que hacer es trabajar Trabajar, hacer lo que tenemos que hacer En nuestra sencillez En nuestras limitaciones Con nuestras limitaciones incluso queridos amigos Pero tenemos que hacerlo Porque en la medida en que nosotros Hagamos lo nuestro Ahí está el accionar de Dios No somos nosotros entonces quienes vamos a cambiar verdaderamente el mundo Pero Dios necesita de nosotros Dios necesita a los hombres Dios necesita de ti Yo soy la única Biblia que lee la gente todavía Así dice esta canción Entonces quiere decir que Dios nos necesita a nosotros Que pongamos esa semillita Es la encarnación Es ahí donde vamos a sembrar la semillita Pero después hay otros pasajes también ¿Verdad? Que nos cuentan Sea de noche, sea de día Sea que uno se levante o se acueste La semillita va creciendo Sin saber cómo nos dice también el Evangelio Quiere decir que Dios es el autor de nuestra salvación Y Dios es el autor de nuestra felicidad Pero para eso somos nosotros Quienes tenemos que colaborar En este plan de redención Y en esta historia de salvación Haber, o continúa, llega y dijo también ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Se insiste en la cuestión del reino de Dios La insistencia en el reino de Dios Es porque Vea la ñan de objetivo Eso quiere decir El reino de Dios Dios que reina Dios que es el centro Dios que motiva nuestra propia existencia Y Dios que nos hace caminar De acuerdo a sus valores y principios Vea la reina de Dios ¿A qué le voy a comparar? ¿Cómo vamos a hacer? Para que ese reino de Dios se haga realidad Y entonces dice Se parece a un poco de levadura Que una mujer mezcló Con una gran cantidad de harina Hasta que fermentó Toda la masa También la misma cosa Queridos amigos El hecho de que la mujer ¿Verdad? Fermenta esa masa de harina La levadura también Es la misma cosa ¿Verdad? Como ese granito de mostaza Remoía lleva Y sin embargo Después hace que esa masa Que era así finita ¿Eh? Si plec Y ya hay en la de Sin embargo Enseguida crece Nosotros tenemos que ser Como esa levadura Tenemos que ser capaces De hacer crecer Hinchar ¿Verdad? Ese reino de los cielos El Señor de esta manera Una vez más Hoy nos está invitando A que nos comprometamos Y que cada uno de nosotros Ponga Ese granito de mostaza Esa semillita de mostaza Y que pongamos también La levadura En la gran masa Que es nuestra sociedad Que es nuestra familia Para hacer crecer Y que se haga realidad Dios Entre nosotros Que así sea Que así sea ¡Gracias!